La Iglesia de Jesucristo Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos, elijamos al Cristo verdadero, al siervo de Dios. En esta fecha, casi final de octubre, aunque faltan unas dos semanas para terminar, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, o Domund, se llama, ¿no? Y es una fecha en que nosotros recordamos que es importante apoyar las misiones de la Iglesia Católica. La Iglesia no tiene millones, trillones para ir por el mundo pagando misioneros, pero hay que ayudar a ciertos misioneros en los países, por ejemplo, musulmanes, en los países donde la religión católica es minoría, para que conozcan a Jesucristo. No se trata esto de una especie de proselitismo, como los testigos de Jehová, los mormones que van y te dicen despierte, lo tienen dormido, este es el camino. No, el lema de hoy es vayan e inviten. Uno no va y amenaza, si no aceptas a Jesús te vas a morir. No, esto es una manipulación de la conciencia. Pero hoy el tema es, ¿qué Cristo? Este que nosotros proponemos. ¿Acaso hay muchos Cristos? No, pero cada uno se va africando un Cristo según su interés de prosperidad, de venganza. Hay Cristos justicieros, hay Cristos para unos, pero no para otros. Por eso hoy se revela el rostro de Cristo. Qué hermosa la profecía de Isaías en el cuarto cántico del siervo que leemos hoy. Un personaje extraño que dice, el Señor permitió que trituraran a su siervo, que lo destruyeran, pero él se entregó y por eso el Señor lo levantó. Faltaban todavía casi 600 años para que Jesucristo naciera y ya ahí sabías, había hablado de Jesucristo. Este es el Cristo verdadero, aquel que se entregó e incluso dio la vida en la cruz. Naturalmente, hermanos, por eso hoy nos dice el Salmo, Señor muéstrate bondadoso con nosotros. Esa misericordia de Dios nos lleva a respetar sus caminos y no hacer nuestras propias caricaturas de Jesucristo. No, no hagamos Cristos de nuestra conveniencia porque serían ídolos. Hay quien acude a Jesucristo una o dos veces al año a pedir, y bueno, el Señor concede, pero seguir es el tema cristiano por excelencia. Es importante porque hoy, naturalmente, se nos revela en el Evangelio ese Cristo en lo que Él es. Los discípulos discuten quién es el más grande entre nosotros. Y Jesús yo creo que se entristeció porque estaban con Él tanto tiempo, pero no lo habían comprendido. Él iba a Jerusalén no a dar golpe de estado, sacando a Herodes y a Pilatos, sino a dar su vida en la cruz. En el acto perfecto de la obediencia del amor. El amor se da, el amor no quita. Por eso Jesús le dice, miren, esto no está bien. Realmente, el que quiera ser el más grande, que sea el servidor. Y aquí conectamos con la primera lectura, ¿no? Cuando dice, el siervo de Dios fue triturado, pero en obediencia del amor. El servicio es la característica de todo cristiano. El Papa lo ha dicho últimamente, los grandes, los intermedios, bueno, todos en la comunidad. En realidad, pensemos en la familia. Nadie es dueño de su familia. Todos son servidores. Que el Señor nos conceda esta dimensión tan hermosa del servicio. Y naturalmente la conceda a todos aquellos que son funcionarios públicos, profesionales, empresarios, trabajadores. Entonces, todos servamos al Señor. Y aquí viene el ejemplo de María Santísima, servidora del Señor. Que la misión sea animada por el servicio. Vayan e inviten. Amén. Amén.